Hablamos de otros temas también, hablamos del espectáculo, hablamos del chaqueño una vez más. Emiliano Sánchez, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Anchi, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches para todos. Bueno, así es, esta semana se desató una gran polémica porque el chaqueño Palavecino emitió declaraciones, la verdad que bastante conflictivas en medio de un show y la Asociación de Mujeres de la Matria Latinoamericana lo denunció ante la filial del INADI por sus comentarios considerándolos homofóbicos y machistas. Y bueno, ahí se desató un poco la polémica, Anchi, un poco también por el rol que tiene el chaqueño Palavecino como figura pública, que tiene que cuidar de alguna manera sus términos y sus comentarios, sobre todo cuando está frente a miles de personas, sobre todo porque es formador de opinión y realmente genera justamente que estos comentarios se sigan diciendo. Sí, todo aquel personaje que es conocido masivamente tiene que cuidarse de ciertas cuestiones, lo hablábamos, como es el caso de Cordera, ¿no? Exactamente. Exponerse cuando son referentes de mucha gente, exponerse con este tipo de ideas que ya tenemos que haber radicado hace muchísimos años y por el cual se trabaja a diario, la verdad que es como volver para atrás otra vez. Exactamente, es como lo decís vos, volver para atrás otra vez cuando todos estos años de lucha, de un montón de organizaciones y de una sociedad que ha acompañado, digamos, un cambio de mentalidad y de paradigma y del respeto por todas las personas y por todas las diferencias, no solamente hablando de la cuestión de género, la cuestión sexual, sino en todos los aspectos. El chaqueño pidió disculpas, salió en diferentes medios, no fueron consideradas como válidas, ¿no? Porque justamente él minimizó un poco el hecho y lo que dicen justamente las diferentes asociaciones es que él lo minimiza porque justamente está naturalizado y destacan la influencia justamente que el chaqueño como figura pública, como lo dijimos recién, tiene sobre determinadas personas, sobre los chicos que repiten este tipo de comentarios que hay que erradicar, por más que la palabra suene un poco extraña. Es decir, bueno, ahora veremos cómo sigue esta denuncia frente al INADI y también cómo siguen un poco los medios replicando, digamos, este tipo de situaciones y también los artistas que a veces piensan que lo que dicen no importa o pueden decir lo que les parezca y la verdad es que no, no se puede ir en contra de las leyes y no se puede ir tampoco en contra de ciertos procesos culturales que ya estamos viviendo en Argentina. Por eso destacamos lo que hizo esta organización justamente de denunciarlo, por más que parezca extrema y que también que sirva de ejemplo para todos los comunicadores y para todas las personas públicas que de verdad tienen que, digamos, atenerse a la ley y también respetar a todas las personas y a todas las diferencias. Así que veremos, bueno, en qué queda esta denuncia y cómo será el camino del chaqueño para la vecina. Tal cual. Respetamos su ideología, pero que opine su casa. Bueno, exactamente, digamos, no le podemos cambiar la mente a las personas si podemos ayudar a que, bueno, sea un mundo más igualitario y desde el lugar de cada uno, desde nosotros mismos que estamos frente a los medios tenemos que ser lo más cuidadosos posible con las declaraciones y respetar a todas las personas, respetar las diferencias. Estamos en el año 2017 y bueno, por más que el mundo está un poco convulsionado en la Argentina avanzamos muchísimo y hay que seguir avanzando y cuidando todo este tipo de cuestiones y de declaraciones. Bien, Emi, muchas gracias.